Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, me flipa como se escucha el micrófono cuando lo tengo así puesto Porque antes lo tenía mal puesto, se tiene que escuchar perfecto como si fuese de radio Hoy lo que vamos a ver, pero que hago con lo que hago puesto, que hago Hoy vamos a ver los cocodrilos más grandes del mundo mundial y peligrosos Vamos a ver un top 5 de los cocodrilos más grandes y que más te van a asustar Y pues nada, deja un super mega like, si no has dejado tu super mega like, si no estás suscrito, suscríbete por favor Nada, si veo que todo el mundo que está viendo este vídeo, ese bebé, ese bebé que está la tuya de 3 años También tiene que estar suscrito, traigo una segunda parte con cocodrilos que te va a flipar O sea, lo que pasa te va a flipar, pero solo eso, si le das like y todo el mundo que está viendo este vídeo, se suscribe Vamos allá, empezamos con este vídeo, ya está el hablado likes, que te recuerda que dejas un super mega like Yo estoy nervioso, yo estoy nervioso 5. Lolong, el rey de los cocodrilos Lolong, Lolong, tiene este nombre, o sea, si yo busque en internet Lolong, pues sí que me sale, tío, sí que me sale Lolong, fue el cocodrilo en cautiverio más grande del mundo Era un cocodrilo de agua salada y tenía una longitud de 6 metros De 6 metros, o sea, es más grande que mi habitación De 6 metros, tío Dios mío Lolong fue un cocodrilo de agua salada Y con sus 6,17 metros de longitud, fue considerado el cocodrilo en cautiverio más grande del mundo Obteniendo incluso un récord Guinness por ello En 2011 fue capturado en Filipinas por el experto Adam Britton La caza no fue sencilla Se necesitaron alrededor Y por qué lo cazan, o sea, está gustísimo, tío, en su naturaleza De 100 personas para reducir a la bestia 100 personas Hasta el último momento, llegando incluso a romper varias veces las cuerdas que lo sujetaban Desde entonces, estuvo cautivo en el parque de ecoturismo de Punahuan Donde se le utilizó como atracción turística Aumentando considerablemente la economía de pueblos y aldeas Qué pena, tío Poco tiempo después de haber sido cazado, Lolong murió de una neumonía con ataque cardíaco Agravada por un problema de hongos y estrés Probablemente provocado por su vida en cautiverio Claro, es que vamos a ver, el cocodrilo de 6 metros, que está gustísimo en la naturaleza Lo cazan y lo llevan ¿Lo humanos somos? Pueden vivir unos 70 años Lolong nos dejó cuando solo tenía 52 Lo cual abre el debate sobre si es bueno o no mantener animales en cautiverio Hombre, si es bueno o no, es que no hay debate No hay debate, no es bueno que un animal esté en cautiverio ¿Sabes cómo tú dices? Ah, es bueno que las personas estemos encerradas en unas casas para siempre Pues no, por eso estamos tan mal en esta cuarentena Porque la gente quiere salir a la calle Porque tú imagínate un animal durante el resto de tu vida Tú imagínate que durante el resto de tu vida tienes que estar en tu casa sin poder salir Te mueres o te da una depresión impresionante Si tú siempre has nacido en cautiverio Y a lo mejor, pues solo conoces eso El animal no sufre Pero si el animal ha estado fuera en la naturaleza Luego lo llevas en cautiverio Pues es que la palma Es que la... vamos 4. Brutus Brutus Uh, te suena que va a ser fuerte Brutus es un cocodrilo de agua salada de Australia Mide aproximadamente unos 5 metros y medio Y está estimado que sobrepasa los 80 años de edad Aún que no es tan grande como Lon Lon Esta bestia terrorífica es uno de los grandes atractivos del río Adelaida Donde se organizan viajes en barco para alimentar Una de las peculiaridades de Brutus es que perdió una de sus patas Quizás arrancada por uno de los muchos tiburones toro que pueblan la zona Y de los que ahora sabemos que también se alimenta ¡Dios! Vale, por ejemplo, ¿eso está bien? Estás en tu río, vas con tu barquito, le das un poco de comida, que la gente lo vea y te vas Pues eso está bien, ¿sabes? Porque encima pues el tío come y os da gustísimo ahí Vale, pero no lo cojas y te lo lleves a un zoo ¡Gasius! ¡Uh! Este tío tiene pinta también de ser grande Bautizado con ese nombre en honor al legendario boxeador Cassius Clay Esta bestia de agua salada mide cerca de los 5,5 metros de longitud y pesa 1.300 kilos ¡Dios! Que se sabe que perdió parte de su cola durante una pelea anterior a su cautiverio Con lo que su tamaño real se acercaría a los 6 metros de longitud ¡Dios! Fue capturado en 1984 en la Gran Barrera Coralina Australiana Y se estima que en la actualidad tiene la friolera edad de 112 años ¡Dios! Tras sus 30 años en cautiverio en el Parque Maryland Melanesia Cassius ha superado con creces la esperanza de vida normal para un cocodrilo Y eso lo ha hecho pasar al libro Guinness de los récords como el cocodrilo más longevo del mundo Y el más grande tras la muerte de Lolon Pero es eso, capturarlo y llevarlo al cautiverio Es que no ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Este qué? ¡Yo! Esta bestia de más de 5 metros fue cazada en Pointe Noire En la República del Congo en 2003 Junto al muelle de carga de un puerto africano durante las obras de limpieza y explanación Se trata de un cocodrilo del Nilo Una especie reverenciada y temida desde el Antiguo Egipto Donde incluso se momificaban y se les rendía culto Están considerados unos auténticos depredadores Su principal dieta está formada por peces y otros animales de río Pero también devora personas Pues al año mueren una media de 200 personas A causa de esta especie que puede ingerir una cantidad de alimento equivalente A la mitad de su peso de una sentada ¡Oh! ¡Oh! Se está comiendo una cebra Uno El famoso Gustav A ver este A ver este Gustav es un cocodrilo gigante de Burundi Con una longitud de 6 metros y una tonelada de Es que tú me jajate que vas andando por un río y te encuentras eso Y yo ¡Oh! Que los cocodrilos corren un puñado Este impresionante cocodrilo del Nilo Se ha hecho increíblemente famoso por varios motivos ¿Por cuál? Está considerado el cocodrilo más grande de África Y el cocodrilo del Nilo más grande jamás conocido También se le conoce por no haber podido ser cazado Hombre, menos mal Un equipo de documentales le tendió una trampa Y no solo la evitó Sino que además parecía mofarse de los cazadores ¿Está? Hombrea que ha acabado con la vida de más de 300 personas Aunque estudios recientes han reducido esa cifra a 60 víctimas Lo cual no deja de ser un número realmente alto ¿Esta foto será real? ¿Esa foto será real? ¿O el tío grabando ahí un documental y que de repente el cocodrilo vaya detrás de él? Hostia, que mal rollo, eh Dado su tamaño y peso No se alimenta de peces ni mamíferos pequeños Sino que caza presas más grandes ¡Dio! Ñúes y cebras E incluso está documentado que Gustav mató a un hipopótamo adulto ¡Dios, dios, 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 dios! Se calculó que su edad rondaba los 60 años Aunque fuentes locales aseguran que ha superado el siglo ¡Dio! El terror que Gustav provocó lo hicieron tan famoso Que incluso inspiró al mundo de Hollywood para estrenar la película Primeval En la que una versión exagerada del famoso cocodrilo gigante del Nilo Da caza a un equipo documental ¡Ah, vale! Joder, era una película Era una película la otra foto Yo me imaginaba que era real Y es una película, tío Bueno, 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 bueno Es que bien, era ¡Guau! ¡Guau! Oye, 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 oye Guapísimo, ¿no? Tú imagínate por un momento, ¿vale? Tú imagínate por un momento que vas por el río Tan tranquilo ahí El río del Nilo Y de repente te sale un cocodrilo de 5 o 6 metros Y tú en plan ¡Oh! Es que 5 o 6 metros O sea, es como O sea, si yo mido un 80 Son como casi 4 veces yo 3 veces y media yo O sea, si me pongo así 3 veces y media yo O sea, es que es un cocodrilo Es que mi cuarto Voy a ver cuánto mide mi cuarto O sea, es 1, 2, 3, 4 Vale Mi cuarto de largo O sea, de aquí Al armario y un poquito más Son 4 metros Pues es Más que mi cuarto O sea, es como si de repente Un cocodrilo de largo No cabe en mi cuarto Madre mía Es que eso me come Y me engulle Eso, eso me ve y dice ¡Hostia! Un pincho Y me hace ¡Horra! Y me hace un panterito ¡Hostia! Que mal rollo Me ha flipado este vídeo A mí me flipa este vídeo El top De los 5 cocodrilos Más grande del mundo O sea, es impresionante Si veo que es muy apoyado Puedo traer el top De los tiburones Más grandes del mundo Que puede estar guapísimo Pero nada, eso es Si lo apoyáis con un pedazo de like Si te suscribes Y ya sabes, ¿no? Todo el mundo que es Este vídeo Le da like Se suscribe Le da corazoncito Pues yo puedo traer Una segunda parte Más cocodrilos O de tiburones O de lo que me digáis Y nada Vamos a despedir este vídeo Con Alexa Que nos cuente un chistecito Que hace tiempo Que no nos cuente un chiste Alexa Cuéntame el mejor chiste que sepas ¿Cuál es el colmo del astronauta? Quejarse porque no le dejan espacio Es un juego de palabras, ¿no? Astronauta Espacio Joder, es que es muy malo Que es muy malo Por cierto Me habéis dicho Que cómo está Mi planta ¿Vale? A ver Esta es mi planta Mi gata Se comió todo Bueno, mi gata Esta no Otro gato Se comió toda la cabeza Pero le han crecido Dos más Otra más También se la comió Ya está protegida Han nacido dos Y aquí van a hacer otra Y aquí van a hacer otra O sea, están creciendo No, y otra Van a crecer tres más O sea, está creciendo guapísimo Le estoy dando agua Sol La estoy cuidando muy bien Menos porque se la comen Algunas veces Están haciendo muy guay Así que nada De aquí en breve Te enseñaré mis cuidados Para que crezca también Porque está creciendo Muchas cabezas Y eso Y haré un vídeo Hablando sobre la planta Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ¡Gracias!